Puedo empezar sin oír ni borrar los recuerdos Todo por culpa de un sueño que nunca existió Toma mi mano y camina que yo soy tu dueño Ahora te dejo mi mundo, cambie mi universo Vas a juntar nuestro rumbo con un sentimiento Te soy sincero, me aterra la frivolidad Siente mi corazón, como se puede naufragar Vive mi soledad ¿Dónde estás, luna y mar? Si contigo aprendí a navegar ¿Dónde estás, la señal? Es un paro de la realidad ¿Dónde estás, luna y mar? ¿En qué cuento te puedo encontrar? ¿Dónde estás, la señal? Comprende que me empieza a matar ¿Dónde estás, luna y mar? Quiero beber de tu vino, quemarme en tu hoguera Hacerte mía en la noche de la soledad Basta juntar nuestro rumbo con un sentimiento ¡Y eso sincero, mi amor! ¡Eso sincero, me aterra la frivolidad! Siente mi corazón, como se puede naufragar Vive mi soledad ¿Dónde está luna y mar? Si contigo aprendí a navegar ¿Dónde está la señal? Disfrutarlo de la realidad ¿Dónde está luna y mar? ¿Qué puerto la puedo encontrar? ¿Dónde está la señal? Comprende que me empieza a matar ¿Dónde está luna y mar? ¿En qué puerto la puedo encontrar? ¿Dónde está la señal? Comprende que me empieza a matar ¿Dónde está la señal? Gracias por ver el video.